En base a eso, él nos dijo que si ganaba la gobernatura nos iba a dar la oportunidad de trabajar libremente, andar en vehículos blindados y armados. Nos indicó que hiciéramos el desmadre en el antro, el madame, y se hizo. Que incluso uno de mis chamacos la semana pasada lo detuvieron, lo detuvieron ahí en Jalapa con un vehículo robado, un arma corta, un arma larga y dos chalecos tácticos. ¡Trábalo, trábalo, trábalo, trábalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!